y vamos a iniciar con la sesión los compadres ahí vamos a recibir a hubo el mato que está aquí con nosotros como te sientes viendo los acontecimientos y aquí para dar lo mejor de nosotros en el día de hoy con nuestra invitada así es tenemos una invitada muy especial que es mi compañera eterna de universidad periodista también politóloga graduada de una universidad mexicana y una defensora ferviente de la mujer y de la niñez rosa escoto con nosotros como te sientes rosa muy honrado de estar en este espacio compañero mi hermano de toda la vida desde que entramos a la uni así es que me siento bonita está bonita rosa y también acompañada del caballero o sea que me siento bien acompañada en medio de dos caballeros de estos profesionales que bien miradores mira una una de las principales causas que nos hizo pensar en traerte acá es la continuas situaciones que se dan en el en el seno familiar donde se supone que la mujer debe estar más segura se supone que el niño debe estar más seguro resulta que últimamente eso no es así porque por situaciones de salud mental han dicho algunos por situaciones de económica por lo que sea la familia está sufriendo dentro de ese núcleo que debería ser debería ser su fuente de protección qué está pasando mira la violencia de género y la violencia intrafamiliar tienen muchos factores que inciden muchísimos factores que inciden para que este fenómeno se ve dentro de lo del hogar del círculo familiar y el principal factor que tenemos como incidente es el patrón generacional repetitivo que tenemos donde la violencia intrafamiliar y de género ha sido se ha visto y se ha normalizado desde generaciones pasadas de muy atrás la violencia de género la violencia ejercida del hombre porque la violencia de género es de ambos casos tanto de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer pero en este caso la violencia de el hombre hacia la mujer data desde muchos años generacionalmente hablando donde el hombre ese machismo que ha imperado generación tras generación ha hecho que el hombre tenga un sentido de propiedad hacia su pareja un sentido de pertenencia que crea que la mujer es un objeto del cual él es dueño y puede disponer y hacer cuando quiere sin ánimo de porque porque no queremos verlo en la situación de que solamente tenemos que ir acusando al hombre sin ver algunos algunas cosas que causan sí porque lo que quisiéramos es como ampliar más el concepto o sea que abarquemos un poco más la familia el núcleo familiar y es bien es cierto tal como ella lo explica el hombre es parte fundamental del hogar y estamos viendo que no está cumpliendo ese ese rol que está que está llamado a cumplir y se comporta de una forma tal vez que no es no es la más adecuada entonces que que entiendes aparte de ese rol del hombre que entiende que cuáles son los otros factores que inciden en ese tipo de violencia dentro del hogar que estamos viendo que se están repitiendo en las escuelas con los niños eh yerbi sí porque hay una cosa que es violencia sí violencia violencia sí corriente que es la violencia en sí que se da entre hombre con hombre de nosotros y otra es la violencia intrafamiliar correcto fíjate te hablaba de la violencia de género y te decía que la violencia de género es tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre vemos más repetidamente con más regularidad el tema de más frecuentemente el tema de la violencia de el hombre hacia la mujer pero porque no se ven tantos casos de violencia donde es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre quizás hayan no tanto como hacia la mujer pero si los hay hay y el mismo machismo hace que el hombre no hable no denuncia y no busque ayuda correcto porque el usted entiende entonces que no es que el hombre le ejerce más sino que el hombre la expresa el hombre la ejerce más se guarda más cosas el hombre la ejerce más estadísticamente y finalmente flota estadísticamente el hombre la ejerce más pero si hay hombres también violentado por mujeres correcto pero el caso es que muchos factores inciden en el fenómeno de la violencia intrafamiliar que hoy por hoy está afectando al padre a la madre y a los hijos y a las hijas entonces los niños las niñas y los adolescentes sufren estas consecuencias este impacto pero antes veíamos la violencia intrafamiliar quizás no en los niveles tan alarmantes que la estamos viendo ahora porque hemos llegado a unos niveles de violencia incluso de maltrato infantil nunca vistos alarmantes y es que en estos tiempos yo le comentaba en estos días a una persona que no son las mismas generaciones no son los mismos tiempos refiriéndome al tema de la pela la pela siempre ha sido el psicólogo el psicólogo de lo que pero siempre ha sido un delito es maltrato y es maltrato infantil y lo ha sido siempre desde los tiempos pasados la ley no prescribe está en la constitución de la república contemplado así y eso no prescribe y siempre ha sido maltrato ahora bien cuando a nosotros antes nos daban una pela nosotros nos llorábamos un poco nos quedábamos tranquilos al rato andábamos jugando con nuestros padres de nuevo y no pasaba nada pero ahora y había un cambio de actitud pero también había un maltrato psicológico quizás ahora uno lo puede como que lo siente pero lo que te digo con esto es que no era lo mismo tú darle una pela a un niño de unas generaciones pasadas que quizás eso no pasaba de ahí porque no estábamos frente a un entorno tan hostil y tan peligroso al que nos enfrentamos hoy día los padres y las madres a la hora de criar si pero hay un tipo de violencia que se da en el seno familiar donde hay un padre ausente que se está criando ese niño se está criando con la madre y vemos esa violencia de esa madre que se ejerce hacia el hijo cuáles son los factores se dio un caso esta semana la semana pasada esta semana de una joven que grabó grabó mientras le decía a su niña no mire usted va a dormir en el piso hoy porque su papá no me mandó lo de la comida y ejerció un maltrato ahí que ahora ella está pidiendo cacao porque hay una medida de coerción y hay una serie de cosas precisamente porque lo que les decía la violencia el maltrato hacia los niños niñas y adolescentes en nuestro país en cierto punto no voy a decir de manera general pero en cierto punto está normalizado ya un padre una madre o lo veía siempre antes y ahora se sigue viendo dar pela dar golpe utilizar el método del maltrato para corregir o para que un niño haga las cosas bien hechas se ve como normal pero nunca es ni será normal no será que se perdió pero estamos en la crianza no se perdió no se perdió esa línea delgada donde tú identificaba lo que era un tal vez vamos porque maltrato es maltrato pero existía una línea anteriormente donde era correctiva para corregir en el caso específico que que cita mi compadre david le está exigiendo a la niña o sea está maltratando a la niña por el hecho de que el padre no cumplió con una responsabilidad de hecho rosa uno de los puntos más controversiales que tiene la constitución que el presidente luis abinader ha enviado al congreso es que se está eliminando el calificar la pela como maltrato en el artículo 123 en su número al 3 se dice en el nuevo código procesal penal que si esos maltratos no fuesen repetitivos no podrían ser tipificados como delito a lo que nos oponemos yo me opongo nos hemos puesto organismos como el conani como el gabinete de niñez y otros organismos están opuestos a eso ya que esto es una puerta abierta al peligro para la niñez y la adolescencia porque a la hora de dar golpes no hay límites que tú no ponen los límites a la hora de tu corregir dando golpes y tú le está perdón tú le está mandando al niño a la niña o adolescente una señal de que para que haga las cosas bien para que haga lo correcto debe ser a base de golpe y eso se va tan lejos que hoy por hoy mujeres maltratadas lo normalizan también y la sociedad lo normaliza porque entienden que quien te quiere te maltrata que quien te quiere te agrede son prácticas que se perpetúan usted se acuerda de la pela en sílaba sílaba que era yo te dicho entonces y lo bonito lo bonito lo bonito del caso no yo yo era la pela viva lo bonito del caso que a ti te llamaban fulano venga acá con el calizo en la mano venga acá y ya tú sabías lo que venía y tú venía como aguantar como un cordero pero es lo que hablábamos en el poco anterior con respecto a los tiempos pasados y eran otros tiempos los padres de nosotros no tuvieron el acceso a la educación que tenemos hoy día y a la formación que tenemos hoy día y no es que uno lo justifique pero hasta podríamos entenderlo verdad que sí falta de orientación no tenían a la mano la herramienta que tenemos ahora hoy en día tenemos la herramienta inclusive existen instituciones como la de conani y otras instituciones que van de la mano con con el cuidado de del menor y de la familia que te dan todo el apoyo todo el apoyo necesario así es y tú puedes buscar esa ayuda que tú necesitas en cualquier momento pero veo ese no sé si si sería un poquito muy directo con con el estado porque yo siento muchas veces en esos casos esa ausencia del estado como que no le da ese seguimiento a esas familias que lo necesitan o que lo requieren tal como hablábamos en el podcast pasado si se le da si se le da se le da desde los organismos que están para eso lo que pasa que aquí hace falta el mea culpa a la sociedad a la población a los padres y a las madres porque existe el conani el conani existe tiene su su razón de ser por precisamente la falta de cuidados parentales por la deficiencia de los padres a la hora de cuidar y proteger a sus hijos tiene que haber un organismo que esté en la garantía en la defensa de los derechos de los niños niñas adolescentes pero estamos viviendo una ausencia de cuidados parentales y de protección y un ambiente hostil peligroso dentro del seno familiar que dentro de la propia familia hay un peligro oculto latente y debe ser el primer círculo de protección para un niño niña adolescente debe ser la familia su familia sin embargo no está haciendo así no está haciendo así y los organismos están haciendo y hacen pero cada día cada día más cada día más casos más casos más padres más madres irresponsables que no cuidan ni protegen a sus hijos al contrario estamos ahora viviendo el fenómeno del maltrato de matar incluso a sus propios hijos e hijas y eso david responde a muchos factores que tú hablabas ahorita de los factores eso te quería preguntar exacto esos factores tú dices te refieres el factor económico es importante en este círculo cuáles son los principales factores que inciden en ese tipo de violencia el primer factor que incide en la violencia intrafamiliar es la ausencia de valores en el seno familiar la ausencia de valores de buenas costumbres la ausencia de saber criar y disciplinar en amor y con amor el factor de la violencia normalizada de la pela que es normalizada generación tras generación rosa estoy de acuerdo la ausencia del padre también como tú decía ahorita las madres muchas veces creando a los niños y a las niñas solas existen múltiples factores que dan lugar a eso estoy de acuerdo 100% contigo pero hemos visto unos factores en los últimos casos en los que intervienen primero el uso de drogas el factor económico el factor económico que no puede quedar educación no pero también hay otro muy importante hay muy es muy importante porque en la educación entra ese hombre que humillado porque en un momento determinado está pasando una situación difícil económica y la mujer lo humilla al punto de que el tipo estalla eso es un tipo de violencia pero también también está la salud mental y ahí te iba a decir entonces son múltiples los factores que inciden en la violencia intrafamiliar como los como te decía la ausencia muchas veces la ausencia de un padre la falta de valores esa se perpetúa la violencia también son patrones repetitivos que porque a mí me criaron con pela que ese es uno de los principales factores como a mí me daban pela yo voy a crear igual y así eso se va perpetuando generación tras generación está también las adicciones a las sustancias prohibidas al alcoholismo un padre una madre con problemas de alcoholismo de drogadicción no puede criar un hijo en amor y con buenos principios ni con valores no puede hacerlo está el tema económico que muchas veces yo como madre tengo un problema económico estoy aburrida estoy amargada y viene el niño a pedirme agua a pedirme algo acercarse me yo le doy una bofetada porque estoy alterada porque tengo un problema económico que el papá te acaba de llamar la casa que no le han pagado un trabajo que hizo que por eso no te ha mandado la mensualidad y muchas veces hay conflicto entre la madre y el padre por el problema económico que la madre el padre llega de trabajar y están discutiendo están peleando ya eso va creando un ambiente hostil dentro del hogar que termina en violencia hacia el niño niño adolescente también y está el factor de la salud mental estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles donde la salud mental en nuestro país se han incrementado los problemas de salud mentales a unos niveles nunca vistos muchas personas y expertos han dicho que del COVID para acá y pero la salud mental pero la salud mental siempre ha sido un factor pero la salud mental sí pero a los niveles de que un padre una madre mate al incremento de al incremento de tragedias que han ocurrido por la salud mental muchas madres muchas muchas madres jóvenes y muchos padres enfrentando problemas de depresión un problema que veo muy común siempre es que cuando ocurre una tragedia en un entorno familiar ya sea de violencia de género de violencia hacia un niño niña o adolescente sale todo el vecindario toda la población de que lo sabía de que yo sabía que él la maltrataba que yo sabía que la niña le daban golpe que yo sabía que la niña está que yo sabía que la niña era abusado que el niño era abusado todos sabían pero resulta que nadie denuncia y si usted no denuncia usted es tan culpable como el agresor mismo una preguntita y licenciada cuáles serían eso esas señales que nosotros como como padres y la población en sentido general debería de tener en cuenta para identificar ese tipo de violencia que marca en un lugar en un lugar a qué tipo de violencia te refieres a los niños al niño a la esposa a la madre bueno mira general yo siempre he dicho incluso tengo una página que se llama alerta mujer hace muchos años donde yo siempre le digo le insto y oriento a las mujeres a estar alerta a las señales de riesgo le hago la pregunta porque hay situaciones en el caso de la mujer y del propio niño donde tal vez no tienen la voluntad ya sea por su misión o por las razones que que propia de su situación que no quieren denunciarlo ese maltrato tal vez porque su papá pero tal vez es un padre ausente pero nosotros lo que estamos alrededor que estamos con el vecino con la familia cuáles son las señales que usted entiende que tenemos que tener en cuenta para identificar ese maltrato en el hogar mira precisamente cuando la víctima está en ese círculo de maltrato de abuso ya sea una mujer ya sea un niño niña o adolescente es muy difícil que tome la decisión propia de buscar ayuda es lo primero y lo segundo es que como tú bien dices las personas que están en su entorno a su alrededor pueden actuar y pueden buscar ayuda y pueden tratar de ayudar la mujer puede ver señales en el hombre porque no es verdad que un hombre va a venir de buena primera así sin tu ver ninguna señal agredirte o a matar yo no hay un pleito hay una agresión hay una agresión verbal hay una amenaza hay una querella hay un muchas veces querellas ya en la justicia pero antes de la querella una orden de alejamiento pero antes de eso en su momento la orden de alejamiento se convierte en una orden de muerte porque quien entrega la orden de ya no antes si ya no ya ya no en muchas ocasiones ahora no es la víctima precisamente por eso porque la víctima le tenía que llevar la orden de alejamiento o hasta de arresto al agresor y ya ustedes saben lo que pasaba ya eso no ocurre porque ya se la envía envía algo así pero te decía que hay múltiples señales que una mujer puede ver porque primero empieza una agresión física una agresión verbal una amenaza y de ahí luego una galleta un empujón una cosa y cuando tú va dejando pasar esas señales y va normalizando y ya llega el desenlace fatal que muchas veces es la muerte igual ocurre con un niño niña o adolescente cuando el niño se aleja se aísla te dice que no quiere ir a la escuela no quiere hablar contigo tienes que tomar medidas tiene que observar tiene que verlo tiene que escucharlo para ver qué le está ocurriendo ese niño esa niña o ese adolescente porque el peligro no está en el extraño cuidamos a nuestros niños niñas y adolescentes de los extraños pero el peligro está en el entorno familiar ahí está ese peligro oculto dentro del seno familiar del tío del primo del abuelo no generalmente porque si hay familias respetuosas no es la generalidad pero vemos que en muchos casos ese abusador está dentro del seno un ciudadano normal común y corriente denunciar una violencia en un hogar que no le pertenece pues yo puedo denunciar a mi vecino que se pasa el día entero peleándole al hijo y a la mujer claro que sí existe una línea vida no existe la línea vida que es donde donde la gente puede llamar los organismos de protección de niñez reciben cientos de llamadas diarios de personas que denuncian porque generalmente la denuncia no sale de como les decía la denuncia no sale generalmente de donde está donde se está viviendo del círculo donde se está viviendo la violencia la denuncia sale de un pariente o de un vecino un hallado que denuncia aunque muchas veces cuando ocurre una tragedia es que salen a decir que lo sabían y no han puesto la denuncia pero sí es válido que cualquier persona que ve una agresión hacia una mujer hacia un niño niña o adolescente o hacia un hombre también porque la violencia de género es de ambas vías puede denunciar rosa hay un tema que ha saltado a la palestra en estos días un escándalo que involucra a él es candidato presidencial del partido de la liberación dominicana a ver martín lo que se sabe hasta el momento que hay una señora qué ha acusado a este político de haberla agredido sexualmente cuando ella era menor de edad y que de fruto de esas violaciones ella dice que son dos que fueron dos veces nació un niño y por la imposibilidad de que haber haga un contacto con con el niño y se aclaren las cosas ella lo ha hecho poco cuáles factores tú identificas aquí que tú identificas tanto en la denuncia de ella como en la respuesta que ha dado haber mal bueno he visto como en dos oportunidades las declaraciones de la joven ella alega haber tenido un hijo con el señor abel martínez me parece que tiene 13 años veo más que todo mucha gente revictimiza revictimizándola a ella comenzando por ella ella está declarando ahora porque ahora fue que tuvo el valor para hacerlo según sus declaraciones ella era menor de edad según sus declaraciones no menor de edad cuando parió al bebé sino menor de edad cuando tuvo relaciones sexuales con el señor abel martínez en ese momento me imagino que era una niña ingenua una niña una niña al fin por por su edad en esa edad las niñas caen en cualquier gancho le creen a todos le creen son ingenuas le creen a cualquiera que le ofrezca tenerla en una dignificarle su vida y demás y creen todo lo que le ofrecen y todo no digo que sería el caso pero si según ella tuvo relaciones con él siendo menor de edad y según ella misma dice que tenía sus necesidades y que por esa razón cayó en en esa situación sin embargo luego apareció una persona que que asegura que ella es que estuvo manteniendo ese niño porque ella lo llevó a la justicia para que que procedió de la misma forma que está procediendo ahora abel martínez con él muchos años atrás fíjate ella misma dice que el señor abel martínez tuvo conocimiento de la existencia de ese niño desde el primer momento dicho por ella y por él y por el abogado de ella verdad todo es dicho por ellos porque nosotros no podemos aseverar nada nosotros no podemos a mí simplemente lo que ella dice independientemente de todo el manejo comunicacional que ha tenido el equipo de abel ha sido desastroso desastroso en el sentido de que cuando dieron el primer comunicado dicen que que abel tuvo tuvo pagando durante la campaña mensualidades para evitar que eso saliera a la luz pública admiten eso y segundo piden una prueba de paternidad bueno ahí automáticamente ya sabemos que algo algo hay nadie nadie paga el admitió admitió la relación nadie paga ya recientemente hubo un comunicado en el que a ver dice si admite que hubo que hubo la relación porque no tenía de otra que admitirlo pero entonces nuevamente habla de la prueba de paternidad como que ese sería su salvoconducto yo creo que él no se salva como quiera que él como quiera cometió ahí es un escándalo igual si es como la chica dice que él es que él tuvo conocimiento desde el primer momento de la existencia de ese niño ha sido cobarde e irresponsable por no asumir la paternidad de un hijo sí porque ahora él quiere el adn pero él pudo haberla porque oye lo que te voy a decir con el momento y ya esto no tuviera no tuviéramos en esta situación oye lo que te voy a decir en relación a ese tema los padres y las madres que tienen hijos e hijas fuera del matrimonio generalmente suelen ocultar ocultarle la paternidad ocultar el progenitor de ese niño de esa niña para que tú piensas que lo ocultan porque lo ocultan a quien protegen a quien cuidan porque quizás como la persona es casado después la familia pudiera acusar estoy cuidándolo a él me estoy cuidando yo no quiero que se sepa no quiero escándalo asunto de reputación asunto pero dónde va a parar el derecho de ese niño niña o niña de saber quién es su padre quién es su madre tú estás pensando en ese niño tú estás pensando en esa niña no tú estás pensando en cuidar tu conducta pero ya tú fuiste cometiste un acto sea de 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 una conducta no apta o apta pero cometiste un si fue con una menor de dato un delito porque conozco varios padres y madres que no le dan no le dicen no dicen cuál es el progenitor o la progenitora de sus de su hijo debido a cuidar su reputación por cuidarse ellos del que dirán pero tú no estás pensando nunca en tu hijo no estás pensando en el niño la víctima real sea responsable sea responsable si la mujer lo quiere perdonar que lo perdone y si lo va a dejar que lo deje aprenda a asumir la consecuencia de sus actos porque todo tiene un régimen de consecuencias debe cumplirse un régimen de consecuencias y es lo que creo que ha pasado que el señor abel martínez como es un político es una figura pública él quiso salvaguardar su reputación pero debiste afrontar esa realidad lo bonito y quizá hubiese sido menos dañino que ahora y traumático y traumático porque ya él es una figura para su carrera política ya en estos momentos estaba convertido en una figura presidencial estaba en un punto que ya sus pronunciamientos hacían eco nacional correcto quien va a respetar la palabra de un hombre que en campaña prometía proteger la mujer proteger la niñez inclusive con un proyecto tan bonito como el que presentó su esposa como primera dama y ahora que se presente ah pero que él tuvo un caso de violación eso por ejemplo en eeuu ese no hubiese hablado más aquí no aquí se dan una falta hay que esperar el adn tenemos que ser un poco porque es que ya el admitió nosotros estamos buscando lo que él admitió él admitió permiso él admitió la relación la relación el primer comunicado que él que él efectuó admite la él llega a que ella fuera menor ahora exactamente ahora hay que ver qué grado de verdad es que no dan el número bueno no dan el número pues si ella tiene 26 años entonces no estamos hablando no estamos hablando ni de un caso de manutención escucha no estamos hablando ni de un caso de manutención no estamos hablando ni si un caso ni un caso de violación ni estamos hablando de un caso de de estamos hablando de un caso de infidelidad exacto podríamos decir en este caso si entiende ahora de ser cierto todas las acusaciones que ella dice entonces ahí es que estamos hablando de las cuestiones antes que tú planteas y en el caso de la otra persona es perfectamente normal que una persona él no le quiere reconocer al hijo ella se lo comunica según ella dice y que ella busque a otra pareja y ella no hizo adn y que le pegue el niño a esa pareja y que según ella dice también como que fue un poco presionada eso no sé si es verdad o es cierto pero de quién por los abogados de Abel Martínez ella sacó unos audios y una cosa para ella decir que el señor era el padre del niño pero nunca hubo un ADN de ninguno de los dos o el no el padre el señor hizo un ADN y salió que no esté él porque él lo mantenía el niño en todo caso ella dice que presionada se vio en la necesidad de ponerle el padre al niño como para despitar sería más que se supiera que era de Abel Martínez pero el caso es que si el señor Abel estuvo consciente de la existencia de ese niño todo el tiempo no debió hacer tanto esa trama como dice ella para evadir eso debió asumir tal como usted dice con responsabilidad porque quizás si hubiese cumplido todo y le dice a ella mira no me conviene por esto por lo otro y por mi esposa quizás más adelante pero yo lo voy a mantener quizás pero fue que le quedó mal a ella ella se siente burlada y también no estoy de acuerdo con que la revictimicen a ella tampoco porque en su momento fue una víctima mira tú has sido consultora igual que yo de relaciones públicas nosotros sabemos que una regla fundamental de la comunicación en momentos de crisis como esto es tú hablar pero primero tú tienes que tener conocimiento de toda la verdad para saber cuáles son tus límites ante una crisis no se puede callar jamás se le dio a declarar y decir ¿qué sucede? el equipo de abogados asumió la comunicación y eso es un error un error un error porque porque lo primero es que cuando usted sabe que cometió el hecho o que está en falta usted no se no manda un abogado a hablar usted sale usted con la cara con la cara entristecida sale usted y da y da lamentando lo sucedido valga la redundancia la cara un arrepentimiento en caso de que salga siendo hijo mío estoy dispuesto a mantenerlo a pedirle perdón a mi hijo en el caso de que vaya a admitir que vaya a admitir los hechos y vaya a buscarle atenuante ese atenuante tiene que ser tiene que tener poder tiene que tener base usted no puede venir ah no mira nosotros éramos adultos esa está bien pero eso es un chantaje político nosotros queremos una prueba de ADN ya eso no creo que no puede re victimizarla ella el venir a re victimizar a esa chica no le suman nada les resta y la campaña porque fíjate que el muchacho hizo un tipo de mediatur de redes el supuesto padre del niño el padre de crianza si el hizo un mediatur de redes y se notaba claramente de que estaba siendo titiriteado claro eso 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 era un guion de lo más malo de de Robertico funcionarios figuras públicas empresarios que se dan esa tarea de tener esas relaciones extra oficiales fuera del matrimonio y que después callan por temor al que dirán y eso es un acto de cobardía que tarde o temprano trae sus consecuencias porque ese niño ahora que salga ese ADN que él es su papá y me gustaría buscar algunos discursos de Abel en actividades hablando precisamente sobre la niñez y en cuanto al equipo de comunicaciones de Abel Martínez no sé si es el mismo equipo de comunicaciones que tenía la campaña pero de verdad el de la campaña el de la campaña hay algunos amigos amigos ahí pero la campaña él lo manejó él lo manejó casi el hecho de él haber manejado tanto hizo que el equipo de comunicaciones no fuera efectivo exacto exacto porque muchas veces el 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 dignatario tiene su equipo de comunicaciones pero no lo deja fluir no lo deja hacer no lo deja trabajar y eso lo que hace es que va en detrimento de ti como tiruda bueno lo bien es cierto que en esta en esta situación él debió dar el frente debió dar la cara claro asumir su responsabilidad bueno usted va a hacer su prueba de ADN pero usted como todo un caballero usted hace su prueba de ADN enfrenta las las acusaciones y si usted entiende que que no van de la mano con la verdad entonces salía saldría airoso de no y que si sale positivo salir el mismo claro y mostrando como tengo arrepentimiento resarcir tal como usted dice humanizarse y ese niño entonces y mostrar su parte humana sensibilizarse con tanto con la madre como con el niño pero esa no es la actitud esa no es la actitud que es que he visto no 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 la actitud que hay es la de la de panfarronear con un equipo de abogados que usted tiene para pagar lo que sabemos que tiene que pagar una batería de abogados este tratar de de tumbarle el discurso a la persona pero sin argumentos que vaya más allá de la prueba de ADN si porque esa chica llegó a estos extremos por algo señores que la prueba de ADN tiempo lo único que le da tiempo tiempo pero esa joven llegó a esos extremos no fue así por así fue porque se sintió burlada según ella ella lo expresa y para una mujer llegar porque eso es un acto de valor mientras otros la la quieren revictimizar ella lo que ha ejercido es un acto de valentía es un acto de valentía yo no lo veo que ni siquiera ella quiera buscar dinero ni mucho menos porque dinero la ha tenido siempre ya fue un acto de valentía de esa joven ella se hartó y ella dijo no ya a mí no me importa que sea político que sea lo que sea yo voy a hablar inclusive no se puede alegar que es un asunto político porque haber notado es un mejor momento acaba de sacar un 10% que era lo peor que le podía pasar la peor votación del PLD en los últimos 20 25 años ya eso era lo peor que a ver le podía pasar políticamente él inclusive tiene importantes adversarios dentro del PLD que no le iban a permitir ser candidato de nuevo o sea que hace daño a la persona el matrimonio la familia el discurso de que es un asunto político también se cae cuatro años acaba de pasar la campaña eso no es político eso no es persecución política como lo quieren pintar tampoco porque como tú dices no está en su momento ni el PLD tampoco exacto el asunto es que en conclusión en conclusión la persona que algún día aspiran a tener importancia relevancia interés en la población que vota en el votante tiene que pensar sus pasos prácticamente desde el nacimiento un presidente de la república un representante de la nación tiene que saber los pasos que da sobre todo en esa etapa joven donde la gente comete errores que después quiere tapar pero no todo es fácil de ocultar así es bueno señores este hemos vamos a despedir a Rosa gracias Rosa por estar aquí con nosotros gracias a ustedes por invitarme que no sea la última vez que tú pronto no 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 vuelo pronto muchísimas gracias Rosa gracias a ustedes muy oportuna tu intervención en este espacio tal como dice el compadre esperemos que su visita siga siendo más frecuente vendré vendré siempre que me invitan aquí aquí estaré seguimos con gente RD yo confundido porque tú sabes que hace unos días la capital de la república dominicana se volvió un caos y algo que yo solamente había visto en película es que llegó un apagón a los semáforos que alguien apague los semáforos no sé no que llegó un apagón a los semáforos ojalá y a mí me diga alguien ojalá y que me diga alguien no atentaron en contra de los semáforos fue que se fue la luz no fue que se fue la luz fue que la empresa Trancol que está fue intencional y no hay nadie preso el contrato de eso agarró un control remoto como dijo el abogado el señor abogado y apagó los semáforos así mismo y eso se puede hacer yo no sabía que esa vaina podía se puede se puede esa maldita vaina puede pasar no sabíamos que se podía pero demostraron que puede imagina que en Nueva York apaguen los semáforos no eso es un país ah pues ¿qué somos nosotros? una imitación mala mire cuando yo vi una imitación mala al director del intran en una rueda de prensa le puede durar tres días callados tres días callados callados y en una rueda de prensa el señor sentarse a decir que estaba rescindiendo el contrato y que el estado dominicano está asumiendo el control de los semáforos o sea que no tenía control no tenía control de los semáforos eso lo podía hacer porque déjame decir una cosa el relato es tan feo que cuando él llamó a la empresa porque él tiene que darle una declaración a la empresa y no encontraba que decirle a la prensa ¿qué le dijo? ¿cuál es la respuesta que le da la empresa? la empresa dijeron nosotros lo pagamos así decidimos pagar eso ¿y qué hizo el estado en ese sentido? ese fue el problema el estado duró tres días callados lo arreglaron el problema lo asumieron callados yo vi un comunicado yo vi un comunicado que dijeron en breve de la tarde vamos a restablecer los servicios no estaban restablecidos ese comunicado el sábado todavía no estaban restablecidos no estaban restablecidos se restableció en la primera en la pero una pregunta en el mayo día del sábado una pregunta una pregunta no hay nadie preso no hay nadie preso y no tan solo eso ya todo se quedó ahí que doña Milagro Altivos dijo que no le gusta que llamen anulación de contrato cuando el contrato tiene que seguirse cumpliendo o sea que el estado tiene que seguir pagando tiene que seguir pagando que quiere dejar dicho que están dando un servicio y si dan un servicio lo están pagando y ahora lo lo dije ¿y qué parte fue que intervino el estado entonces? bueno lo que sucede lo que me imagino es que el estado asumió ese control remoto que tiene que tenía esa empresa de obra de los semáforos y la empresa estará me imagino yo apretando el wifi porque algo algo tiene que haber puesto ellos aunque sea el wifi tienen que haber puesto porque si el estado pagó los semáforos lo increíble es que sucedan este tipo de situaciones en pleno en plena capital dominicana eh con nuestras autoridades yo estoy 100% seguro si hubiese sido un limpiavidrio que 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 el 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 alate en un en un semáforo de eso como ellos saben le pasa algo y estuviera preso hubiera preso si hubiese sido un agente de a pie que comete una un tipo de pero ese tipo de presión lo están ejerciendo tú sabes quién no lo que sucede es que después de 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 la presión mediática que se dio la la el asunto de porque porque venimos de una situación con el ex director del intran hugo vera donde que dice hugo una empresa que él había porque se supone se supone que cuando en aquel momento cuando le quitan el el control a hugo de de esa licitación y de todo lo demás se supone que el estado tenía el control pero ahora no enteramos que no entonces ni ni siquiera a hugo ni siquiera lo ha jalado un fiscal ni lo van a llamar no no ha dado una declaración para explicar qué pasó ahí el gobierno no ha hecho una semanal para explicar qué pasó ahí sin embargo sin embargo eh nos encontramos con esto y otra vez nos replanteamos qué vamos a hacer con los y la pregunta la pregunta del millón luego de ese de ese blackout de los semáforos cuáles son las medidas que se han tomado para que eso no vuelva a suceder bueno lo único rescindir del contrato esa es la solución vamos a decir que esa sea la solución porque la empresa mostró una mostró una rebeldía y una mala fe inclusive puede haber alguna cápita dentro de ese contrato tiene el estado tiene el estado cuantificado que le faculte anular el contrato en cuanto o sea determinó cuánto tuvo de pérdida tuvimos de pérdida por ese tipo de maniobra o cuántas personas pudieron morir porque necesitaban llegar rápido a un hospital correcto cuáles personas no pudieron llegar al aeropuerto y perdieron un vuelo vivimos en la era moderna donde ya todo tú lo pides por a través de un aparato gente que se le retrasó en su trabajo gente que que tuvo una condición por momento se vio afectado en su salud por ese calor que hacía ahí esos tapones o sea hay muchas cosas que suceden cuando una ciudad queda trancada como esta y más una ciudad que se ha dicho que el casco urbano que el casco urbano se mueve más de 3 millones de vehículos en hora pico es un tema es un tema es muy serio entiendo que el estado debe de ser un poquito más responsable asumiendo el control de esa situación porque no es verdad que si se pudo si si sucedió no es verdad que no va a volver a suceder en cualquier momento puede volver a suceder eso es así bueno nosotros esperamos vamos a seguir esperando una respuesta mucho más contundente y que por lo menos que limpie el nombre de de morriso porque morriso acaba de salir de de norte donde todo el mundo dice que hay inclusive la institución más transparente del estado bueno eso no es lo que dice eso no es lo que dice celson marracin celson marracin dice que morriso morriso donde quiera que llega dice la verdad él siempre dice la verdad que por falta de gerencia por falta de gerencia en estos momentos tenemos largos apagones porque no se compraron unos unos transformadores que debieron comprarse en su momento por eso fue que les sobró dinero tenía que mandar un técnico tenían que mandar un técnico a China no lo mandaron y eso retrasó todo y ahora mismo tenemos la situación del calor provocando que exploten los transformadores y no hay transformadores entonces morriso tiene que revisarse y el mismo gobierno de abinader tiene que comenzar a a ver cosas a ver a verse en el pejo de cosas porque una cosa es que los compañeritos temporales gritando que no tienen empleo como andan en todos los municipios otra cosa es que que los servicios públicos lleguen porque yo oigo gritos ahora mismo de apagones oigo gritos de falta de agua y también se van a apagar los semáforos y va a pasar cosas así como esta usted sabe usted sabe que eso es un tema que nosotros lo hemos debatido en muchísimas oportunidades si pero bebiendo bueno no tenemos la copa en estos momentos pero de todas formas le haré el comentario la capital está colapsada y si a todo eso usted le agrega el ingrediente de que tampoco vamos a tener el control de los semáforos yo creo que nosotros ya entonces que nos den las vacaciones y digan no vamos a trabajar nada el estado lo va a mantener quédense en su casa hasta que podamos resolver ahora yo le voy a pedir un favor por favor no vuelvan a decir que van a instalar semáforo inteligente eso es un disparate decir que van a instalar semáforo inteligente cuando todavía aquí no se tiene una fotografía de un de de un vehículo no se hace una fotografía de un vehículo que comete una imprudencia y con esa fotografía se le pone una multa no hablemos de semáforo inteligente hasta que todavía no lleguemos a ese nivel porque a veces escuchamos este discurso porque Leonel habló de eso en el 2008 habló de los semáforos inteligentes y mira donde estamos estamos en el 2023 y todavía 24 perdón tiene un año usted tiene un par de días quitándose la edad la vida para mí no ha pasado bueno usted la arrancó con Maduro ahora el día primero entonces si tenemos si todavía en el 2024 estamos hablando de semáforo inteligente quiere decir que nosotros como sociedad tenemos que revisar hay una situación real que es el caos del tránsito todos los dominicanos que tenemos que desplazarnos de un punto A a un punto B en la mañana o en la tarde para nuestro trabajo tenemos que invertirle solamente en tiempo entre hora y media y dos horas en cada en cada si no se apagan los semáforos claro si no se apagan los semáforos en cada hora pico eso estamos hablando que estamos invirtiéndole entre 3 y 4 horas diarias solamente al tránsito eso eso usted sabe que nosotros lo hablamos usted sabe que eso me da me da risa porque me acuerdo me acuerdo un chiste me acuerdo un chiste sabe que a Hugo Vera le gustaban mucho los chistes los chistes malos el último que hizo fue el peor más nunca hay chistes no lo he visto en ningún lado más nunca hay chistes pero hay un famoso chiste de los semáforos inteligentes que decían que 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 los semáforos inteligentes están funcionando entonces viene un ame en ese tiempo un ame bruto a dirigir el tránsito y sustituir al semáforo está funcionando el semáforo venía el ame bruto lo que pasa es que a veces se implementan regulaciones y ciertas prácticas sin tomar en cuenta los factores que que son los que que rigen realmente ese tipo de situaciones pero lo la DGC hoy día yo les reconozco que hacen un trabajo muy encomiable muy tan fajado tan fajado porque no es fácil no es fácil usted 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 se para usted se levanta a las 4 de la mañana y ya usted ve todos esos conos cruzando los puentes tratando de organizar un saludo a la DGC que está ahí frente a la bomba de los minas va a ser chistecito malo un saludo a esa morenita bella preciosa que está ahí siempre ahí frente a la bomba de los minas macana ella muy macana cuando ella ve a esa guagua en la que anda del compadre que la deje pasar para coger carriles presos porque también él tiene derecho si 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 tiene como dicen en la guardia cargado ahí pero hay que reconocerle su trabajo a 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 bregar con todos los vehículos y motores que se desplazan desde santo domingo este norte hacia el distrito todas las mañanas y todas las tardes no es fácil es una es una tarea que desde el punto de vista laboral creo que tienen una tarea muy fuerte muy muy bastante fuerte ya para agotar estos minutos finales quiero tocar con con usted un tema que me llama mucho la atención usted sabe que ahora hay una moda porque los negocios de emprendimiento son muchas veces de moda y hay una moda de que todo el mundo pone un una empresa turística y comienza a dar servicio de operador turístico por ejemplo entonces se da el caso de empresas que están organizando con el boom que tiene a través de la facilidad de transporte que hay hacia allá el boom que tiene el destino Colombia correcto tanto Medellín Cali Cartagena la gente la gente está yendo mucho a Colombia sobre todo los dominicanos a pasársela bien porque allí dicen que con poco dinero usted es como si fuera un risol aquí a Punta Cana realmente no es poco dinero pero comparativamente tú gastaría con excepción del vuelo tú gastaría igual yendo a Punta Cana que yendo a Colombia bueno pues el asunto es el asunto es que se está dando un caso de que y ahí andan las denuncias en las redes sociales a dos manos de que muchos muchos tour operadores de esto han dejado enganchado a gente y cuando llegan allá no hay hoteles no hay vuelo de regreso y y sobre todo se da con con empresas que ofrecen unos paquetes atractivos sabes lo que a ti por 500 dólares ofrecerte transporte a varias ciudades eh hotel pero la gente y vuelo de ida y vuelta con 600 700 dólares el dominicano ese tigre gallaje que siempre caracteriza al dominicano siempre le termina causando más problemas que que beneficios porque todos sabemos el costo que tiene un vuelo hacia Colombia que relativamente es más económico que a otras partes de 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 Latinoamérica y de Estados Unidos pero todos sabemos también que no es verdad que a ti por 500 dólares te van a llevar porque usted agarra un mapa y tú ves dónde queda Bogotá y tú ves dónde queda Cartagena lo que pasa es que hay gente que lo ha logrado que lo ha que ha vivido la experiencia pero no con esa cantidad de dinero no 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 con esa cantidad de dinero bueno de hecho por eso yo te puedo decir que por eso pudieron hacer una etafa tan grande ahora te pueden dar que ha causado el escándalo te pueden dar te pueden dar el vuelo y el alojamiento a través de el alojamiento dependiendo es un poco económico en algunos hoteles y Airbnb pero no no con 500 dólares te van a dar un pasaje ida y vuelta y te van a dar transporte del aeropuerto al hotel y a otras ciudades o o al peñón ese famoso que la gente siempre lo visita no es verdad hay muchas estafas muchas estafas que se están dando precisamente por eso porque se sin sin estudiar ningún tipo de 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 oferta la gente se lanza con lo primero que solicita yo les les exhorto a el que va a hacer ese tipo de turismo primero cuando usted ve que una página le desactiva la caja de comentarios usted tiene que entender claro y segundo lo mejor es que usted arme su viaje que usted se vaya a su agencia de viajes y arme su viaje correcto hay agencias de viajes que son muy honestas que tienen ya el tiempo necesario para armarle le saldría un poquito no ligeramente un poquito más costoso pero usted iría más seguro iría a los puntos que realmente porque esa gente tiene negociaciones inclusive yo he visto que hay una unos influencers también que se da la tarea allá mismo en Colombia que se dan la tarea de ellos armar este tipo de claro que tú lo puedes hacer exacto lo puedes hacer siempre y cuando tú investigue bien y haga lo más necesario antes de abordar el destino porque sucede para tú es una experiencia muy bonita para tú apartar una habitación de hotel tú tienes que hacer un depósito si tú no hiciste el depósito tú puedes haberlo haber hecho lo que tú quieras tú tienes que hacer un depósito si tú no has hecho ese depósito no te aparezca ya que mira que yo hablé contigo eso no se maneja así eso no se maneja así que yo reservé que yo reservé la reserva en letra chiquita dice que la reserva se completa cuando usted hace el pago yo les recomiendo yo sé que hay Airbnb y cuando tú vas con el deseo de tú caminar distintos puntos y más en un país tan hermoso como es Colombia cuando tú vas con yo prefiero les recomiendo al que lo haga que vaya a hoteles que tengan un poquito más de un poquito más de reconocimiento son un poquito más costosos pero usted se va a lo a lo seguro como decimos nosotros aquí porque usted por un Airbnb va a pagar algunos 18 20 dólares dependiendo por habitación pero allá hay hoteles de 30 35 dólares que son uno a y le incluyen a veces hasta el almuerzo o el desayuno por lo menos correcto entonces la gente lo que tiene es que realmente documentarse un poquito más investigar o sea que el dominicano no investiga el dominicano mira lee el titular y dice vámonos por ahí porque no es que usted cogió para San Juan de la Maguana y que allá de allá de San Juan usted se va a devolver y después que usted esté en Colombia y usted tiene un vuelo de ida y vuelta de 5 días usted no puede no hay vuelta atrás y que se lleve en su menudito en los bolsillos se lo lleve porque si tú llegaste allá y te quedaron mal por lo menos aprovecha el tiempo por lo menos va a ir a comprar alguna pulsera bueno lo importante es que debemos cuidar ese nombre de tu operador y que no llegue el momento de que una economía porque estamos hablando de engaños a dominicanos pero también esos mismos tu operadores son contratados para darle paseo aquí a turistas pero eso está pasando aquí ahí en Punta Cana en esa zona de Punta Cana mucha gente llega hay Airbnb que los rentan hasta 2 y 3 veces hay gente creando páginas falsas con imágenes que están captando dentro de las mismas redes y cuando usted llega está ocupado esas son las cosas que matan el turismo ¿sabes? son las cosas pero volvemos y reiteramos hay falta de autoridad hay turoperadores que que si tienen bastante tiempo ya en ese ejercicio y les recomendamos que se vayan por ahí para lo seguro y a David Collado abran los ojos abran los ojos es posible que nosotros que ahora con el auge que tiene el turismo en la República Dominicana que el turoperador por falta de regulación o de observancia de las autoridades cometan este atropello contra dominicanos y contra extranjeros así que hay que abrir los ojos hay que abrirlo compadre terminó placer compadre gracias ya ustedes saben la próxima vez vamos a poner un vino un vinito si y a nuestro invitado también un quesito está bien no hay problema porque nosotros vamos a ver que hacemos este ejercicio entre compadre nace de un ejercicio que nosotros hacemos de ponernos a hablar pero siempre con un vino un traguito uno fluye mejor uno fluye mejor pero así seco bueno señores hasta la próxima semana yo soy David Ruiz Ubermato y esto es Gente RD Viva Expresión de Dominicanidad muchas 사람 informados por ver y hacer estudios del 보고 sigos se m que vs t y eso no te te ϩ pe ni en t Cornell